Comienzo del curso escoral 2022-2023 para España se ha hecho en La Palma, isla elegida por también las circunstancias del volcán. Hemos estado en un centro que acoge a los niños que estaban en centros desaparecidos, el de Todoque, el de Los Campitos y también los niños que no pueden ir al centro educativo que está en Puerto Nao y junto a ello el lunes empezarán las clases en todo el país para la educación secundaria, para también la formación profesional, para la obligatoria y con normalidad. Hoy los datos son que se ha llegado a los centros con normalidad, el transporte funciona de manera correcta, los docentes están ya en las aulas y en ese sentido decir que el gobierno de Canarias apuesta claramente por la educación pública. Hemos implementado en 2.600 profesores y profesoras más que los que teníamos para bajar las ratios y lo hacíamos con el COVID y lo mantenemos una vez que estamos ya sin mascarillas en las aulas porque creemos y estamos haciendo una apuesta clara por la educación pública. Becas para los alumnos y alumnas de formación profesional, implementación de esa enseñanza fundamental como también de 0 a 3 años. Este es el primer curso en el que los niños de 2 años están también en la mayoría de las islas siendo escolarizados con plazas públicas y gratuitas y ese es un camino que no tiene vuelta atrás porque en Canarias apostamos por la educación pública de calidad para que estos jóvenes, estos niños y niñas quienes están a punto de acceder a la universidad lleguen de la mejor manera formada con menos ratios en las aulas. Gracias. Gracias. Gracias.